Buenos días, aquí ya cosechando el maíz antilope de Asgro. Ahí se ve bien. Buen tamaño de la mazorca. A ver cómo les va todo lo que se les metió. Hay que ver. Ahora sí, para ver los resultados, si en verdad conviene meterle más dinero y más todo. Gracias.